Bueno, oyentas, estamos de regreso y vamos a hacer un cambio radical en el tema y tenemos la visita de la doctora Marta Arredondo, que es médico psicoterapeuta sexual con una maestría en sexualidad humana e infecciones de transmisión sexual. Porque oiga esto, jefa, ahora mismo tenemos una alerta de contagio de gonorrea. Uy. Oh, sí. ¿Y esa alerta está dónde? Está en Estados Unidos y me imagino que llegará aquí también. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Le presento mis escuchas. Pero ya como le dije a Quiñones, yo estoy haciéndome un cambio y esto me ha tomado más tiempo de lo que yo me imaginaba. Esto es un parto, doctora. Pues mire, en lo que estamos viendo aquí, según la noticia, dice que carteles de grandes dimensiones en las ciudades de Estados Unidos, con el mensaje alerta de gonorrea, buscan llamar la atención sobre el aumento de las enfermedades de transmisión sexuales, registrando los últimos años en el país americano. Se trata de una campaña impulsada por la organización AIDS Healthcare Foundation, tras el preocupante aumento de los casos de gonorrea, que crecieron un 18.5% entre 2015 y 2016, según los datos más recientes de las autoridades sanitarias del país. Y especialmente, el foco mayor está en la ciudad de Los Ángeles y en Miami, también en Las Vegas, Chicago, Houston y Washington. ¿Se tratará eso? ¿Habrá alguna relación con población latina, doctora? Bueno, fíjate, puede haber una relación con población latina, pero también es importante señalar que hay una nueva terapéutica, un nuevo medicamento que se está utilizando para prevenir contagiarse de VIH. Esto es lo que le llaman la PrEP, que en inglés significa terapia pre-exposición. O sea, las personas comienzan a tomar un medicamento y este medicamento, que inició, la idea inició dándoselo a parejas negativas de personas que eran VIH positivas. Luego se vio que daba resultado y entonces ya como que se ha popularizado la toma del medicamento. ¿Qué ocurre? Que ahora las personas, como ya sienten que no corren riesgo de contraer VIH, se ha dado como una libertad y mucha gente está teniendo relaciones sin usar preservativo. Entonces, a esto es una de las principales razones a las que atribuimos estos nuevos brotes de infecciones de transmisión sexual, porque como las personas sienten que no pueden contraer el VIH, pues entonces... Bajan la guardia. Bajan la guardia, no usan el preservativo y entonces no están contrayendo VIH, pero están contrayendo las otras infecciones de transmisión sexual. Pues mire, según la noticia que tenemos aquí, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, se registraron, oiga esto jefa, 468 mil 514 casos de gonorrhea en Estados Unidos solo en el 2016 y un 3.6% se detectó cierto grado de resistencia a los medicamentos, lo cual tiene muy preocupado a los médicos, porque no solo el tema de las infecciones y el aumento, sino porque están terminando, o sea, se están quedando sin herramientas para combatirlo por el tema de la medicación. Y eso es bastante complejo, la automedicación en Estados Unidos, porque tú lo tienes a antibióticos libremente, como pasa con nosotros, por ejemplo. Y también hay un, dice que de esas infecciones, en total 114 mil 772 personas convivían con VIH en Florida en el año 2016, de las cuales 4 mil 972 fueron diagnosticadas en ese mismo año, o sea que todo está en aumento. Sí, todo está en aumento, definitivamente. Lo importante sería, doctora, hablar de cuáles los focos de edades que más deben tener precaución, o solamente, o todos los que tengan una vida sexual activa deben tener precaución. Bueno, en principio todo el que tiene vida sexual activa debe tener precaución, porque todo el que tiene vida sexual activa está expuesto, pero estos números, lo que lo hacen alarmante es que se está dando mayormente en poblaciones jóvenes, en poblaciones en edad reproductiva, lo cual es bastante preocupante, y en población que está activa en el campo laboral. Una cosa, doctora, nosotros habíamos tenido la oportunidad de conversar con usted un par de meses atrás, cuando este tema surgió, ha pasado muy poco tiempo desde aquella ocasión al día de hoy. Así es, yo diría que nosotros nos adelantamos hoy a lo que hoy los Estados Unidos están diciendo. La pregunta es, doctora, ¿está afectando también a parejas con preferencias sexuales, por ejemplo? ¿Está afectando a heterosexuales igual que a homosexuales o más al rango de los homosexuales que los heterosexuales? Bueno, en este caso vamos a decir que está afectando más a los hombres. ¿A los hombres? Sí, porque la gonorrea tiene la particularidad de que no da señales inmediatamente en las mujeres. Es más visible en los hombres. Es más visible en los hombres, rápidamente visible. Entonces, podemos decir que mayormente está atacando a los hombres porque es la población que se presenta a la consulta médica. Pero claro, si por ejemplo vamos a algunas ciudades como Los Ángeles y como también en Miami, pues estamos viendo que la comunidad de hombres que tienen sexo con hombres es la que mayormente está afectada. Otra pregunta, doctora, prevención. ¿Cómo se previene el contagio de la gonorrea? Con el uso del preservativo. Con el uso del preservativo es totalmente seguro. ¿Sigue siendo la resistencia de hombres y de mujeres la barrera más importante para el uso del preservativo? Sí, como te decía, las personas estuvieron usando el preservativo porque como hicimos una campaña tan fuerte a nivel mundial, pues inevitablemente la gente sucumbió al uso del preservativo. Pero como se ha estado hablando de estos tratamientos que protegen contra el VIH, como se está hablando en asuntos de que mucha gente lo usaba por el embarazo pero está la píldora del día después, la gente se ha ido liberando del uso del preservativo y estos son los resultados. Hay una parte que me acaba de dejar en shock leyendo la noticia, jefa. En esta campaña, no lo puedo creer, están solicitando por favor a todos los hombres el no reciclaje de los condones. ¿Y se reciclan los preservativos? Sí, aquí dice también se exige, existe el riesgo porque está en aumento la cantidad de hombres que reciclan los condones. Y la campaña habla de que condón que se use, condón que debe ser tirado a la basura. ¿Pero cómo así, doctora? Ajá. Sí, mira qué pasa con el, vamos a decir... Los condones son baratos, ¿cómo que usted lo está reciclando? Yo no lo puedo explicar. No, pero los condones son baratos pero no están al acceso de todo el mundo. No, eso sí. Fíjate qué pasa con el uso de los condones. Alguna gente tiene temor de comprar un condón. ¿Le da vergüenza? Le da vergüenza porque, por ejemplo, si son menores de edad, son adolescentes, son personas religiosas, le da un poco de miedo. El chiste. Exacto. No, y además, doctora, si yo estoy casado y me encuentran un preservativo, eso me hago un problema. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en algunos lugares donde la persona tiene actividad sexual, como hoteles, cabaña, ponen preservativo, pero ponen uno. Entonces, si la persona tiene una actividad, usó ese, pues alguna gente cree que si con mucha delicadeza se lo quita y lo lava, pues entonces lo puede reusar. Espérense, doctora, espérense, pero yo aguante, doctora, repíteme, por favor. Que lo lava. Lo lava. Con jabón de cuava. No siempre con jabón de cuava, pero van al lavamanos, lo lavan con el jabón que está allí. Y lo meten en su fundito otra vez. No, 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 porque es que se lo vuelven a poner porque continúan en el mismo lugar, en la actividad. Entonces, la gente cree que lo puede reusar. Y entonces, ¿qué pasa? Eso es como que yo tengo una vejiga en un cumpleaños, se barata el cumpleaños y soplo la vejiga otra vez. Exactamente. Más o menos lo mismo. Más o menos el mismo concepto. Entonces, mucha gente se rompe el preservativo, obviamente, después de haberlo manipulado con un químico como el jabón, pues se rompe porque no son para reusarse, se usan una sola vez. Pero la gente lo hace. Señor, estamos muy creativos. Sí, y alguna gente lo hace. Los adolescentes son quienes más lo hacen porque a veces no tienen facilidad para conseguirlo. Pues en este caso yo creo que con esta alerta de Estados Unidos donde suponemos, suponemos que como dicen en uno de los países verdaderos para allá afuera, que hay mayor acceso a los condones. Entonces, aquí sería bueno que Profamilia y esas otras instituciones que tienen que ver con el derecho a la sexualidad de los jóvenes tengan de manera más asequible el uso de preservativos. Una pregunta, doctora, soltando el tema preservativo y gonorrea. Esta semana se celebró el Día del Orgasmo Femenino. ¡Ay! Sí, entonces, es importante que hablemos primero de la responsabilidad individual que supone un orgasmo. Pero además de eso, doctora, que podamos darle a las mujeres una idea del derecho que tienen al orgasmo. Y no solamente eso, sino que también puedan identificarlo porque hay muchísimas mujeres que se te sientan en la consulta y dicen, es que yo no sé si esto es un orgasmo. Es que yo creo que yo he obtenido uno, pero yo no lo puedo identificar. ¿Quién es responsable de mi orgasmo? ¿Yo o mi pareja? Bueno, en principio, nosotras las mujeres, que bendito sea Dios, tenemos la capacidad de ser multiorgásmicas, somos las responsables de nuestro orgasmo. Eso es como la salvación individual. Sí, pero hay que decir algo, nuestra educación, sobre todo en América Latina, ha sido castrante en este tema. De hecho, nuestras abuelas crecieron con la idea de que la mujer casada no tiene placer. La mujer casada no debe expresarlo. Y así eran educadas. Y entonces muchas mujeres... Eran como una muñeca inflable. Sí, y decían, no, eso es para la mujer de la calle, pero usted, que es la dama, no debe tener placer. Y hay mujeres que nacieron y murieron sin nunca haber tenido un orgasmo. Inclusive, eso quizá lo viste en la bibliografía de Freud, se habla de mujeres que consultaban porque tenían orgasmo. Y entonces se consideraban que eran unas pervertidas y que debían flagelarse, darse latigazos y tener castigo porque estaban sintiendo placer. Y ellas habían sido educadas para no tener placer. Además de que hay una fuerte connotación religiosa de que el sexo es reproductivo. Totalmente. No es para placer. Así es. De hecho, esta iniciativa de celebrar el Día del Orgasmo sale de Brasil. Sí, fue un concejal brasileño en el 2006. Quien, preocupado por esta situación, quiere que se tome esto como un tema de salud pública. Porque las mujeres deberíamos ser educadas para hacernos responsables de nuestros orgasmos. Y de nuestra felicidad. Claro. Entonces él quiso hacer ese llamado. Un aspecto muy importante, doctora, es culpabilizar el orgasmo. Sí, totalmente, es culpabilizarlo porque ha sido cargado tradicionalmente. De hecho, como te decía, hay mujeres que creen que no tienen derecho a tenerlo. Y que fueron educadas para eso. Inclusive también hay mujeres que creen que el orgasmo tiene fecha de vencimiento. Dicen, no, pero ¿cómo ya yo después de 30 años de casada? Si es que conoce la palabra orgasmo, doctora. Exacto, no, estamos hablando... No, 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 la palabra la conoce. Lo que no conoce es lo que se siente. Exacto. Y hay mujeres que piensan, bueno, ya yo a esta edad, después de 30 años de casada, ¿qué voy a andar pensando en eso? Porque creemos, fuimos educadas para pensar que la sexualidad tiene una fecha de vencimiento. Y eso no es así. Nace con nosotros y muere con nosotros. Además de que hay otros aspectos, doctora. Y es en la relación existente entre orgasmo y autogratificación. Sí. Ya sea con el uso de un juguete sexual como con tu propia pareja o por sí misma. Sí, sí, exactamente. Bueno, y tiene mucho también que ver con la autoestima porque muchas mujeres consideran que si son buenas madres y buenas esposas, ¿por qué tener un poco más? O sea, con esto ya es suficiente. Y entonces no piensan que su propia persona necesita gratificación. ¿Es el orgasmo un liberador de energía, doctora? Sí, es un liberador de energía. De hecho, los franceses llaman al orgasmo la petite mort. La pequeña muerte. La pequeña muerte porque se liberan todas las energías y la que realmente vive un orgasmo siente como que ha llegado a la cumbre, ha llegado a una cosa superior y obviamente no se confunde con más nada. ¿Cómo hablar con las hijas, con los hijos del orgasmo? Bueno, para hablar con los hijos y las hijas del orgasmo, hay que comenzar por decirle que el placer no es pecaminoso, que el placer es algo sano, que nuestro cuerpo si está dotado de esta cualidad es porque está permitido tenerla. Y entonces si está permitido tenerla, pues entonces lo que hay es que dejarse fluir. Si nos dejamos fluir, si nos vamos y no en el momento que estamos, no estamos pensando que se terminó el gas, que mañana comience el año escolar ni nada de esas cosas, seguro que vamos a tener un orgasmo. Pues doctora, una última recomendación volviendo al tema que nos la trajo aquí con nosotros. Prevención y los grupos de foco con el tema de la alerta. Los grupos de riesgo. De riesgo, perdón, con el tema de la alerta de la gonorrea. Mira, cuando hablamos de ITS, a riesgo estamos todas las personas que estamos teniendo relaciones de manera desprotegida con personas conocidas o no. Entonces, ¿cómo prevenimos la gonorrea? Yo sé de mí, pero no sé del otro. Sí, yo siempre sé de mí, pero no puedo saber nada del otro. ¿Cómo prevenir? Bueno, ser un poco más cuidadoso a la hora de seleccionar la pareja y siempre que sea con personas con las que no estamos acostumbrados a tener el intercambio sexual, usar preservativo. Hay una cosa, doctora, a mí me da apuro decirle que se ponga un preservativo. Ah, sí, es muy común que mucha gente dice, ¿qué va a pensar de mí si yo le digo que se ponga un preservativo? Pero en el caso de la gonorrea, como dijo la doctora, en el caso de los hombres se dan muy pocas señales. En el caso de las mujeres es que tenemos pocas señales. Entonces, en el caso de los hombres es evidente, pero contestando la pregunta que dice Zoila, mucha gente le da miedo pedirle un preservativo a la pareja porque ¿qué va a pensar de mí? Entonces, yo diría que es todo lo contrario. ¿Qué va a pensar de mí de que yo soy una persona que no estoy expuesta porque estoy pidiendo la protección correcta? Pues ya ustedes saben, y un último recordatorio, preservativo que usted use, por favor, no lo vuelva a usar. ¡No lo lave! ¡No lo lave! ¡Bótelo, por favor! Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Y cambiamos, recibimos a la señora.